Me haces llorar de noves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir de noves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado en la casa de tu dinero por amor ¿Por qué me haces llorado y me haces llorado y menos de ti? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy al montañer a no saberte aquí Que sepan todos que hoy lo ven y que hoy me voy al ser Yo no me he querido ir para ver si algún día me voy al ser Ya que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con los mismos huelles Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy En la misma ciudad y con los mismos huelles Y ya que tú al volver no encuentres nada extraño Y ya que tú al volver no encuentres nada extraño Y ya que tú al volver no encuentres nada extraño Que más de la noche que no encuentres nada extraño Me desea a destacárselo Que no encuentres nada extraño No hablo to muy bien que déjame mis maneras si me vas hasta cuando morirá a mis brazos yo lo sé seré eternidad creo que te voy a perder ya lo sé mi amor que te vas te vas te vas que te vas ahora te decimos adiós te deseamos la muerte hasta nunca mi amor adiós 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 y y y y